...corner, Lucas Vázquez, balón al corazón del área, el remate y qué golazo, gol de Ramos, gol, 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 gol... ¡Gol! Ramos al rescate, qué poquito necesita el Real Madrid, al que pasa de estar dándole un baño, a empatar el partido prácticamente sin despeinarse, en el saque de esquina, la puso Lucas Vázquez, Se vuelve a levantar desde el punto de penalti imperial Sergio Ramos potente para marcar los tiempos Para impactar violentamente con la testa Creo que llega a tocar a Dan También la pelota rebota en el larguero Y se convierte en el gol del empate del Real Madrid Que le sigan criticando Que diría Maradona otra cosa que no voy a decir Pero Ramos a la salida del saque de esquina La puso Lucas Vázquez Y el capitán empató el partido En el... prácticamente en el 10 de la segunda parte Real Madrid 2-22